¿Qué es eso? Es una imagen Una imagen, así de simple La ahorramos y no pasa nada El original ni fu ni fa Las palabras no son las cosas Cuando decimos universo solemos pensar por la sugestión que imprime en nosotros las palabras, que el universo realmente existe Podemos eliminar esa palabra y ni fu ni fa Eso no significa que el universo exista más o menos La sugestión que imprime en nosotros las palabras fue descrita técnicamente por Carlos Castaneda como la fuerza del primer anillo de poder En su momento trabajaremos con eso ¿Les suena la expresión primer anillo de poder? Es pura sugestión Hay un segundo anillo de poder que también es pura sugestión Y para donde quiera que te vayas vas a ver que cualquier entendimiento del universo es pura sugestión Sin consenso no hay entendimiento Incluso podemos pensar Bueno, yo llego a mi propio entendimiento y no estoy consensuado con nadie Mentira Si uso una lengua Estoy usando una construcción cultural Una construcción que tomó siglos y milenios en la que participaron millones de personas Por lo tanto esto es consensuado con todas esas personas Y razonando la palabra a un universo como tal quizá un verso de verso de palabra o un verso de verso de contrario de contradicción Es un intento primitivo de darle nombre a lo que no tiene nombre y ni afirmó ni de explicación ¿Ves? Lo más que puede saber del universo es que tú percibes ¿Qué es lo que percibe? Bueno, ya eso es que investiga Lo que onda niña ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué milagro verte por aquí? Sí Estamos hablando entonces de Carlos Castaneda Les decía que la verdad es en gran medida y en cierta medida puede indicar su nombre porque su nombre está muy mancillado por gente que a veces no se lo ha leído que se lo ha leído y no lo ha practicado o que simplemente les cae mal por alguna razón o también está muy mancillado por personas que se quedan enganchadas en detalles pesados de su vida personal En este curso no nos interesa a los personas de Carlos Castaneda simplemente no tiene nada que ver con nosotros la vida personal de Carlos Castaneda respecto a la historia de Carlos Castaneda que si era un mujeriego que esto que el otro yo les sugiero lo siguiente que no tenga pecado que tire la primera piedra ¿Bien? Lo demás, mira si quieren pues no lo lean con lo estudiando y se acabó no pasa nada Los que no han leído saben que lo mínimo que se le puede sacar a Carlos Castaneda es un chiste detrás de otro ¿Ves? Y una proposición paradójica detrás de otro y un conjunto de términos que además son muy incitantes y que ya han pasado a la cultura popular y se losamos de izquierda de hecho el término Nahual prácticamente no se empleaba desde que en el 68 Carlos Castaneda su primer libro cuando se empleaba en términos sumamente peyorativos en un contexto peyorativo ¿qué significa esto? en un contexto despectivo no se le daba apreciación no se hablaba del sabio la prueba es que ahí están los libros escritos antes de Castaneda y no se menciona ese concepto ya después se empieza a mencionar otro concepto que se reivindica a través de Carlos concepto concepto de contexto antes de Castaneda había quizás dos o tres escritores que lo mencionaron y lo mencionaban en un contexto específicamente antropológico es limitado y dirigido a un público de otro pueblo no al público general Carlos entonces lo divulgó popularizó me cuenta una señora que lo conoció que cuando él andaba en la conchería él andaba en el grupo de Andrés Segura dice que su pregunta la que no se quitaba de los labios todo el que veía es que cosa es la toltequidad que cosa es el tolteca ya había estudiado un poco de antropología allá en la Universidad de California y había dado con textos mesoamericanos donde dicen una y otra vez que la esencia de la propuesta anahuaca es la toltequidad es decir el tolteca es esto 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 y aquello eso se lo va a encontrar muchas veces en los textos mesoamericanos entonces le preguntaba a los labios antes que es la toltequidad hubo todo tipo de respuestas esas respuestas empezaron a crear en él una imagen de lo que era la toltequidad pero también empezaron a crear un interés hacia la toltequidad en los labios antes eso hay que reconocer una razón muy sencilla Carlos Castaneda fue un hombre que involucra el asunto México antiguo mucho más que cualquiera otra persona tenga en cuenta que se ha perdido legalmente 100 millones de copias el día que tengamos 100 millones de labios se ha perdido una cosa en la cuenta ¿sí? bueno el interés de la toltequidad pero justamente de los compradores de la presícula porque del capitán Ortiz y de todo eso yo creo que no terminaron rompiendo terminaron peleando por lo siguiente Carlos Castaneda quería recuperar la toltequidad esto lo vamos a ver ahí en sus propios términos no en los términos cristianos en sus propios términos toltecayos era la palabra náhuatl la palabra cristianica más parecida a abstracción eso es esto te cae abstracción ¿qué cosa es abstracción? la capacidad de más allá de los detalles para ver la esencia y de los detalles a la esencia les pongo un ejemplo de abstracción para venir a esta dirección nosotros no estamos obligados a contar casa por casa desde el metro hasta acá para llegar al metro yo no pude contar metro por metro a mi me basta decir voy a metro tal hago una atracción del trayecto y me fijo en un símbolo y en ese símbolo me bajo sin embargo un animal tendría que contar casa por casa tendría que contar metro por metro porque para empezar no entiende el símbolo y no entiende el símbolo porque es incapaz de abstraer ¿qué onda? así que abstracción es la capacidad que tenemos de convertir las cosas concretas en símbolos y ver el mundo a través de símbolos la atracción facilita las cosas ¿sí? bueno sí símbolos pero cuando se designa del pensamiento porque el primer procedimiento se da de manera interna y a ver cómo está el símbolo cuando nacemos al mundo lo vemos tan como es inmediatamente después de eso aprendemos a atraerlo a simbolizarlo y terminamos viendo únicamente las definiciones atractas por eso creemos vivir en el mundo cuando en realidad hay un encargo muchísimo más complejo que la palabra mundo en algo que realmente no cabe en la palabra mundo le voy a poner un ejemplo de una palabra que resulta estriventemente limitada para describir lo que existe la palabra infinito sin embargo cuando se dice infinito pensamos que ya no puede haber nada más allá esa palabra ya se está quedando corta en matemáticas se usa el concepto superior al infinito de hecho cuando hablamos de infinito en este momento nos parece que nosotros somos una continuidad como el infinito pensamos en un infinito que es de aquí para allá para afuera infinito para adentro pues eso es más infinito infinito como integración total es mucho más infinito que concebible por lo menos en la vida cotidiana habría que reducirlo a números y entonces se hace en una cotidiana pues bien infinito como una infinita capacidad de exponenciación infinito como alef cuando usa la palabra infinito tú puedes referirme a alef oye el nombre de alef porque es una letra bueno me da el compuesto pero es un concepto que nosotros es una letra que dice la palabra infinito es puede definir infinitas cosas así que no puedo decir que es infinito ¿bien? y sigue siendo finalmente una palabra pues vamos entonces a la idea de el verbo creador dice un poco al principio todo estaba en silencio en calma no había una cosa que contrastara con otra así dice no había nada que se sostuviera del pie todo estaba en la oscuridad pero en el seno de la oscuridad había una verde radiación y por eso dice así y por eso se le llama serpiente plumada así que una definición la realidad poco a luz a serpiente emplumada es una verde o preciosa radiación o luz en el seno de la oscuridad la luz de la oscuridad ¿qué cosa es la luz de la oscuridad? estamos usando las palabras para evocar estado de conciencia estado que todos tenemos estado que son nuestros patrimonios no como seres humanos sino como que seres perceptores como seres vivos así decir estado que estamos viviendo y que hemos vivido de una manera futura en mismos momentos pero que por lo general se nublan por la luz de la cotidialidad y aquí les voy a poner otro ejemplo que nos ayudará a entender el mensaje de la vida recuerden que la cotidialidad es sobre todo muy visual en nosotros nosotros describimos el mundo sobre todo en términos visuales porque somos primates y los primates revolucionan el sentido de la vista sobre la metáfora es la siguiente así como las estrellas no desaparecen cuando sale el sol sino que simplemente ya no se ve así mismo por el hecho de que estemos en el consenso de la vida cotidiana eso no significa que no estemos viviendo otro tipo de experiencias experiencias no cotidiales experiencias no consensuales o de un consenso diferente vamos a definir la palabra ¿qué cosa es consenso? de acuerdo ponga un ejemplo de acuerdo con un ejemplo con un ejemplo concreto si el lenguaje es muy atraso ¿cómo es concreto? así ya quiere decir un ejemplo es que nos estamos entendiendo ahora es lo que quiere decir el lenguaje el hecho de que estemos platicando y nos entendemos eso es consenso podemos creer que estamos platicando y está emitiendo sonidos al azar eso ya no es consenso luego el consenso lo establece el grupo el consenso lo establece la sociedad no el individuo de hecho en tanto nos definamos a nosotros mismos sea como persona como hombre o mujer como determinada nacionalidad cultura por época por lo que ustedes quieran como creyentes como lo que quieran definirse el solo hecho de que nos definamos implica que estamos consensuados o la niña ponte con vos por lo tanto lo que estamos es validando el consenso no estamos hablando de nosotros mismos estamos hablando de la sociedad en otras palabras aquellos que creemos que somos nosotros el que va a validar el consenso el individuo es una superstición la idea del yo es una idea implantada somos una interacción social establecida principalmente a través del consenso eso lo he hecho de discrepar de esta expresión la valió esas son las proposiciones del tabú proposiciones que aceptan lo mismo un sí que uno o que están más allá de la dualidad del consenso cotidiano y con esto les estoy hablando de otra cosa así como hay un consenso común y corriente que se somete a una lógica dual hay otro tipo de consenso que Carlos Cantaneda le llama consenso especial que no se somete a una lógica dual que va más allá de los significados duales de las palabras si tenemos en cuenta que cada palabra con cada símbolo con cada diseño que hagamos no es la cosa sino solo una acción entonces no nos dejamos entrampar por los símbolos y por las palabras si no tenemos esa encuesta terminamos pagando el tributo a las palabras y eso se llama idolatría si sustituimos una cosa real y solo ponemos el concepto eso se llama idolatría y podemos destruir la cosa real porque el concepto la sufre les pongo un ejemplo naturaleza la palabra naturaleza podemos destruir la naturaleza real porque nos basta con el concepto de la naturaleza ¿ven? entonces la verdadera naturaleza la naturaleza depredadora que hay ahí fuera pues estamos tratando de hablarle en la torre porque de nos gusta queremos que la naturaleza refleje nuestros gustos y necesidades por ejemplo queremos que la temperatura se mantenga copiada para la especie humana no nos interesa otra temperatura no nos interesa que la atmósfera de la tierra sea de petano aunque eso beneficiaría a las plantas no queremos que beneficie a los enterrados por los objetos no nos interesa salvar de la extinción a la especie de mosquito o cucaracha que está en no pero es una especie parecida a nosotros sobre todo si tienen pero entonces el petano es el cerebro estamos sustituyendo la realidad por un concepto les pongo un ejemplo que todavía no ha llegado a ser dramático pero todavía ha llegado a ser por ejemplo cuando si sustituimos la realidad que es la fuerza creativa de la percepción por el concepto de Dios y terminamos matando seres perceptores en el altar de ese concepto y eso lo hacemos cotidianamente lo hacemos todo bien lo hacemos cada vez que reducimos un infinito a una cosa comprensible la capacidad de comprensión la capacidad de razón y de lógica debe estar a nuestro servicio para eso es un producto biológico y cólico es un producto evolutivo y todo producto evolutivo ¿qué sentido tiene? ¿para qué exige? ¿para qué por ejemplo tenemos miembros y nos podemos desplazar? ¿por qué tenemos sistema digestivo? ¿por qué tenemos órganos de sensación? ¿por qué tenemos órganos de sensación? es para la supervivencia para sobrevivir la razón debe estar al servicio de la supervivencia si la razón te lleva a la extinción la está usando mal así de simple es lo que pasa cuando usamos las palabras hasta el punto de que ya ellas nos empiezan a dominar a nosotros cada vez que mencionamos una palabra estamos confirmando una rutina sináptica estamos creando un canal cerebral y cada vez que pronunciamos esa palabra resulta que nos parece más apropiado más idónea terminamos viendo un pequeño grupo de palabras y un pequeño grupo de ideas y esa nos parece la luz natural por ejemplo Dios existe ¿cuántas veces desde que no se ha escuchado esa oración de forma directa o indirecta o en todas sus variantes a través de las telenovelas de los carteles de lo que tú quieras ¿cuántas veces? ¿ya lo verificaste? ¿lo verificaste? ¿te pudo poner tu vida por esa verificación? ¿por qué es el único modo de verificar las cosas? verificaron con todo ya lo verificaste y ya dijiste mira Dios voy a dejar de comer y de tomar agua hasta que te me aparezca físicamente delante de mí porque tú eres todopoderoso y tú puedes hacerlo ¿ya lo hiciste? entonces nos acostumbramos a vivir en rutinas sinálticas que son muy cómodas por un lado porque nos permite entender el mundo en que estábamos nos permite relacionarnos con gente que tiene las mismas rutinas nos hace sentirnos superiores especiales y resulta que la realidad está desapareciendo por inanición pongo otro ejemplo que nos concierne ya más directamente ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? a través de una pluma de una danza de un tambor de un grito de una opensación o de una actitud sincera hemos sido testigos de la revalidación del pasado anahuaca miles de veces millones de veces y el vive para eso su vida constante es una revalidación del pasado anahuaca y sin embargo el texto sagrado de los anahuacas sigue sin traducción la lengua clásica las lenguas se extinguieron las no clásicas están a punto de extinguir se van a extinguir el 20 de años ¿dónde estamos viviendo? estamos viviendo un conjunto de rutinas rutinas que no bastan para dar el salto a la verificación pero la propia conceptualización de tratar de traducir la palabra sagrada de anahuaca también es una rutina inclusive eso si estamos conscientes de que el símbolo no es la cosa sino solo una alusión y de que el símbolo por lo tanto no describe todas las características de la cosa sino unas características entonces el símbolo no tiene problema el símbolo no es venenoso por sí venenoso es que el símbolo no domine que la palabra no domine el término Dios no tiene ningún problema es un término que resuelve dudas incógnitas el problema es pensar que realmente Dios es un ser humano como uno pero grande es un yo grande eso se llama yo hay gente tan horrible que no puede asumir yo soy el centro del universo y entonces y entonces yo no puedo hacerlo pero por lo menos estoy en contacto directo con el que sí lo es se llama Dios con esto no estoy negando la existencia de Dios de hecho Dios será el que Dios existe creo que tiene tremendo poder y en ese momento me gustaría dedicarle una clase incluso invocarlo invocarlo porque si lo invocamos se aparece solo que hay que hacerlo con autoridad si tú le vas de nuevo pues él te da una patada por la cabeza porque eso se dedica pero bueno vamos a empezar a leer un poquillo al Carlos fíjense que él se presenta a sí mismo así las enseñanzas de Don Juan una forma ya que de conocimiento bueno este es un libro que se publicó por primera vez en el 68 y en ocasión del 30º año de su cultivo me gustaría hacer algunas aclaraciones acerca de mi obra y formular algunas conclusiones generales con respecto al tema del libro a las que he llegado tras años de esfuerzos serios y consistentes quiero aprovechar la frase de Carlos para mencionar el grupo del rey cuando él habla de años de esfuerzos serios y consistentes se refiere a esto no es fácil hacer una obra literaria de la calidad de la de Carlos así fuera pura ficción eso es una cosa que da trabajo da mucho trabajo además hacer una obra que rompió esquemas que colocó un tema prácticamente desconocido hasta en China hasta en el mundo funcional hacer una obra que ha influido a tanta gente no es fácil y la prueba es bueno vamos a tratar de hacer cómo intentarlo a ver qué pasa el prólogo de los cargos de Pablo simplemente no es fácil uno no aquilata el trabajo que hay que pasar para hacer ciertas cosas hasta que uno mismo no intenta hacer por ejemplo a mí me parece construir un edificio tan simple pero yo me imagino que el que sabe de verdad es un arquitecto y supongo que hay miles de detalles que no estoy teniendo para que quede con coherencia para que quede hermoso para que quede con fuerza y para que sea útil además entonces hacer una obra coherente que tiene su belleza literaria y que ha imaginado más cuatro adentes quizás a miles de personas o millones es sumamente difícil cuando Carlos dice mi esfuerzo es serio y consistente se está refiriendo primero es serio porque la obra lo demuestra segundo es consistente porque desde la primera letra hasta la última va en una misma dirección no fue una persona que estuvo floreando de una escuela de conocimiento él encontró una escuela de conocimiento de conocimiento y esa fue la que siguió a su manera y dio sus propias realizaciones y tú además la honestidad de decir trafieres tu confianza a ti mismo porque mi opinión sobre el mundo no es más que una interpretación así que tengo la misma capacidad que cualquiera hasta que un animal para interpretar el mundo no tienes que ponerme en tu pedestal en eso la tarea fue muy clara las personas que lo divinizan para empezar no le están leyendo no le están haciendo como mensaje de Castaneda porque mensaje de Castaneda sobre todo transfieren confianza a ti mismo si si quiere seguir a Castaneda de Sueño eso te lo aplaudo y en el ensueño está solo porque está frente a tu propio sueño propia modora propia gana de dormir que va a hacerle luchar pero ahí no puedes consensuar con nadie más porque todo este despierto ¿ves? este hay algo a tener en cuenta cuando digo que la búsqueda es finalmente el camino es el de uno mismo algo importante tener en cuenta uno mismo es una confusión mental ¿ves? por eso a la hora del grupo social uno puede llegar a tener ciertas ideas pero después la práctica resulta que hay comprensiones cuando tú te defines al fin mismo con la meditación todo está muy bien pero a la hora que tienes un dolor o que estás desesperado ¿dónde está la meditación? ¿y dónde está el conuncense concierto? en ese momento cuando hay que trabajar los antiguos redujeron todos esos momentos de subconciencia a los o a tres si quieren la embriaguez y el sueño y en última instancia la muerte porque son los momentos en que con más claridad se manifiesta la subconciencia si eres capaz de ser consciente en tu sueño entonces claro que estás luchando por ser consciente porque ser consciente la vigilia no es ninguna lucha ¿sí? pero la misma fuente también que no con un sueño vicky que vicky si eres capaz de ser consciente en tu sueño tú estás dando un sapo mortal tú estás cambiando los parámetros de tu propia existencia si puedes tomar el estado que te produce una planta incluso el alcohol y en vez de dar de plegar dominar ese estado tú estás luchando por tu conciencia y eso por supuesto que tiene un efecto a la hora de la muerte que no es la trascendencia de la muerte sino la trascendencia del concepto de la muerte porque muerte es otro de esos conceptos que usamos ¿ves? es un concepto que colocamos allá al final para darle referencia a la cosa no es más que un concepto y se puede deshacer y en eso vamos a trabajar un comentario por ejemplo si al otro lado se le decía que el idioma el náhuatl estaba construido de forma diferente a los demás lenguajes porque cada concepto no solamente tiene un sentido sino que tiene dos espacial y temporal se puede ser más honduras pero a lo que voy es de que en eso de que estamos hablando de los significados de los símbolos de los lenguajes el náhuatl tiene otra forma de servir a la comunicación del hombre vamos a esto que está diciendo de lo que es el consenso social vamos a reducir tu expresión el náhuatl es diferente de los demás idiomas de la tierra ¿por qué? bueno caben varias respuestas porque la mente de los hablantes náhuatl era diferente del resto de los humanos ¿vale esa respuesta? sí es decir no eran exactamente humanos caben los otros ¿estaban por arriba o por abajo? ¿saben qué? náhuatl es una lengua para los náhuatl era su lengua natal como para nosotros el español y se acabó esa expresión no la hubiera pronunciado un náhuatl esa expresión es producto de una persona que no habla náhuatl y se ha dejado asombrar por la lengua náhuatl como uno podría decirse del sáncreto del chino del hebreo hasta del ruso por supuesto del latín con lengua culta y lengua que por lo tanto tiene en muchos términos doble, triple cuádruple de lectura ¿saben cuántas lecturas tiene un término de sáncreto? a veces hasta siete lecturas teológicas ¿saben? eso se puede decir de cualquier lengua culta ¿qué tiene de diferencia en náhuatl de otra lengua de la tierra que es una lengua culta? pero no es la única lengua culta ¿saben? es solo la lengua de un pueblo igual que el maya igual que todo lo primero para entender el pensamiento anahuaca es de mitificar sin mitos así verlo como lo que realmente es verlo en forma directa a la hora del pensamiento anahuaca primero hay que conocer el pensamiento anahuaca ese pensamiento que dio cifrado en las fuentes del siglo XVI porque las anteriores están en jeroglíficos y si es difícil leer una fuente del siglo XVI que está con letras latinas solo por el hecho de que está en una lengua antigua ¿qué no pasará con una fuente que ni siquiera tiene el etronóquico? que solo tiene jeroglíficos así que quienes no han leído la fuente del siglo XVI simplemente no tienen idea de lo que es el pensamiento anahuaca no importa cuántos codios y demás cada vez que miran un cruce vuelven a imponer un pensamiento occidental la idea de que genaua es una lengua especial es occidental es una lengua con una idea moderna es una idea que nosotros necesitamos para qué para contrastar para compensar la humillación que han recibido los pueblos mesoamericanos entonces tenemos que proyectar por ejemplo 400 españoles pudieron manipular la política de los reinos de la triplana entonces pues ahí hubieron al superazteca con un penachote ¿sabes? que es brother hubiera usado toda esa actitud en la época que los españoles que estaban manipulando así de sencillo si no empezamos por aceptar los hechos no vamos a comprender los hechos imágenes románticas creadas en la colonia ¿por qué tú crees que los señores que 10 años antes eran los servidores de la colonia escogieron el nombre de México para el país? ¿por qué escogieron el nombre de los mexicas para el país? ¿por qué? ¿por qué escogieron el nombre de los mexicas? ¿mexicas? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué nos enseña eso? nos enseña que la visión que tenemos de los mexicas colonial es así de simple es una visión que sirve a una imagen romántica del pasado que nos permite por contraste ubicarnos a nosotros bien presente no queremos ser no queremos para nada de validar a los verdaderos mexicas ¿por qué? porque no nos interesa ni lo que dijeron necesitan los cartales de los señores ¿y quién lo tradujo? ¿lo tradujo Oránico? no lo tradujo tan pasante nos interesa la imagen generada por el mexica porque esa imagen forma parte de los consumos de la vida moderna de la vida occidental en el fondo esa imagen sirve por ejemplo al catolicismo a la idea de la modernidad les pongo un ejemplo de esta idea de la modernidad que ha hecho bastante daño en el rescate de la raíz hacia 1780 se desarrolló en Europa a partir de un antropólogo llamado Henry 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 Pichoy iba a decir pero no es Pichoy ¿cómo se llama el de Buen Salvaje? se desarrolló un concepto que se llama el Buen Salvaje el Buen Salvaje los prehispánicos eran puertos los españoles eran malos ¿suena? ¿conocido? el Buen Salvaje era un pueblo en contacto con la naturaleza en cambio nosotros somos artificiales siempre con un negocio ¿saben que tú eres natural? ¿así que no te tardes ¿eh? 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 ¿de la fe? sí en ese momento surgen la imagen del emplumado que después se magnifica a través de la película y se incorporan en el este en el en el en el en el subconsciente colectivo y terminan imponiendo una imagen falsa a lo que realmente existió entonces cuando vamos a la por ejemplo a la sala mexicana del museo nacional y no vemos una escena de la no nos damos cuenta de que no la vemos es decir no estamos viendo lo que realmente estamos viendo lo que hablamos en la mente estamos viendo lo que necesitamos ¿para qué? para seguir consolidando la cultura occidental cristiana eso es lo que hay en el fondo ¿sí? únicamente que lo que le ponen salvaje me parece que Rousseau este y aparte de que Rousseau encierra los conceptos mazónicos del de 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 que Rousseau viene a ser de la y la enciclopedia pues pero lo más curioso del asunto es que ni ellos mismos ni la misma tuta mazónica se ha quedado estática siempre ha estado en control y ya no sabe el concepto mazónico que se llama de la etnia hay una hay una cara una cosa mira estoy escuchando así es muy criticable en este momento que los danzantes se hacen plumas pero también hay un campo de revolución hacia la imposición del catolicismo es decir comienzan a existir varios clientes dentro de la de la de la danza que rompen hay grupos que ya no quieren nada con la iglesia no quieren nada con ninguna región pero van a ultranza a rescatar lo ancestral pero hay un un problema es triste pero no les gusta estudiar no les gusta investigar entonces se quedan con interpretaciones conceptuales y es muy peligroso sin embargo por el otro lado gran parte de estos grupos son muy rescatables hacia la protequidad y pueden tener gran acierto porque ya lo tienen pero vamos a decir que entraron en un periodo de oscuridad donde el sistema es opresor y te obliga a consensuar elementos simbólicos que inclusive van en contra de ti mismo te hacen que este te discrimines a ti mismo entonces esto es una una fuerza más peligrosa yo recuerdo a Carlos o sea también él viene acá y entra con Andrés Segura pero también va con otros grupos y les dice yo quiero que tú seas mi don Juan él ya traía la visión interna de eso entonces viene con varios y varias gentes inclusive las brujitas yo iba a conocer y este él quería que existiera externamente por lo menos un simbolismo humano para arraigarlo para arraigarlo sin embargo por ejemplo lo que hoy conocemos por Toltecayo allí en la región de los Tustlas se le llama Tosteca 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 ellos dicen que es el antiguo Tolteca ese es el Tosteca que viene de Tosteca y un valle que viene de una serie de montañas Tosteca de Conec de Conec bueno este ellos ahorita que tú estamos hablando de la percepción ellos dicen ellos dicen que no te puedes agarrar de nada ni de nadie ni de palabras ni de pensamientos cuando estás frente a ti mismo en la muerte sin palabras en el sueño o en batallas dicen estás contigo mismo y el universo va a ser lo que tú decidas entonces dicen puedes cambiar el tiempo y el espacio personalmente para ti no trates de imponerlo a nadie tú podrás tener esa diferencia entonces es tú y lo que como quieres llamar a la naturaleza al universo al cosmos nada más nada más que no de venderle o de imponerle a nadie percepción la percepción es tuya y tu batalla vamos a vamos a resomar lo primero que dijiste porque me parece muy útil cada parte de lo que has dicho menciona que hay un grupo que desde los desde los 40 ya empieza a reaccionar contra la iglesia católica no sé si se han enterado de que en el mundo hay y ya en este momento suman millones de personas que se han debatizados se han debatizados que ya es una forma extrema de manifestar una renuncia por ejemplo el auge tan dramático que han tenido las sectas protestantes no han sido sacando gente de la nada han sido sacando gente de la iglesia católica es decir detrás de cada conversión al protestantismo hay primero una renuncia a la iglesia católica la renuncia que están haciendo los danzantes de la iglesia católica no es propia de los danzantes propia de la sociedad moderna se está haciendo en todas las esferas sociales no refleja intereses específicos del México antiguo refleja rechaza una institución que no está dando la talla no solo en México sino en ninguna parte en ninguna parte del planeta es decir esa renuncia no identifica al grupo de los concheros aunque digo de los mexicas aunque los mexicas no interpretan así un puerto que vive en su propio grupo pues no ven otros grupos de eso se trata si te vas a China vas a encontrar lo mismo en Italia igual en España donde quiera que vayas vas a encontrar grupos que saliéndose de la iglesia católica van buscando sus propias raíces no anábolos no anábolos sino sus propias raíces este movimiento empezó a fines del siglo XIX con Blavats y un montón de personas que dijeron vamos a buscar raíces porque ya no me va a estar la doctrina oficial y este movimiento en el demás un gran movimiento político que fue el nazismo que finalmente su ideología que cosa es vamos a profundizar vamos a buscar nuestras raíces aunque sean falsas pero queremos raíces no queremos una cosa importada de Palestina por lo tanto no es lo específico anahuaca ¿qué es lo específico anahuaca? y a eso vamos ¿ves? hay que buscar lo específico para poderlo fortalecer porque esa es la piedra rural de la que tenemos que partir ¿qué es lo específico anahuaca? aquello que no tiene para en el resto del mundo aquello que es la originalidad de la cultura de náhuaca y su regalo suponga el mundo ¿el náhuatl? hombre el náhuatl si quieres yo coincido con ti vamos a ponerlo en español porque cualquier lengua nos puede llevar a la brega así como el náhuatl no es nada especial el español tampoco lo es pero todas las lenguas son especiales porque todas las lenguas son canales del espíritu cuando se dice que el ser supremo o los poderes creadores hicieron al mundo y lo siguen haciendo a través de la palabra esto no es simplemente una metáfora esto es muy práctica cada vez que hablamos consolidamos el mundo a través del habla podemos crear este mundo o aquel mundo por ejemplo si un grupo suficiente de personas ya eso se ha medido si 10% o más de una sociedad se pone de acuerdo en aplicarle una palabra a determinado sentido ese sentido se queda si por ejemplo el sentido es el siguiente ahora la ley no la hace tal grupo si no existe otro grupo eso tal y temprano se impone si la sociedad se puede modificar la forma del universo se puede modificar alguien una oportunidad bromeando fue hoy bromeando dijo ustedes creen que el universo salió de un big bang el concepto prendió y ahora la gente cree que el universo salió de un big bang ¿qué forma tiene el universo realmente? ¿cuál es su propia forma? ¿cuál es su historia? ¿cuál es su origen? no tiene origen no tiene forma etc porque es definición así de simple esta es la propuesta de la guardia si bueno a ver la lengua son los canales del espíritu para él a mí me gustaría como que especificar que más bien la lengua es el canal de determinada parte del espíritu ¿de qué parte? de una parte racional de una parte semántica de una parte específicamente de los de los de los de los enlaces cuando dices cuando dices ¿qué quiere decir? cuidado alerta alerta una actitud emocional no es instintiva pero también la lengua es vehículo de lo que sea cuando gritas cuando un perro habla hablando a su manera como hablan los perros nosotros simplemente hablamos como hablan los simbios hay que pensar que la lengua del simbio es algo especial así como el náhuatl no lo es la lengua humana tampoco lo es es simplemente un producto biológico como la lengua del perro es un producto biológico las palabras pueden crear cosas por lo tanto pueden ser suficientes pero con una condición que lo intentemos como se dice que en el principio era el verbo y el verbo creó al mundo le está diciendo el verbo lo intentó e intentó ir más allá de la dualidad intentó reducir la dualidad a una polaridad la polaridad creadora la dualidad no la dualidad simplemente la constatación de heterogeneidad de diferencias la polaridad pone esas diferencias en función de que de una tensión una tensión dialéctica no de una contradicción absoluta sino de una contradicción provisional una contradicción dialéctica una contradicción que se puede resolver ya le he puesto varias veces el ejemplo de la contradicción por excelencia de los pueblos antiguos agua-fuego esta contradicción era tan específica que tuvo un nombre propio en agua ustedes lo saben ¿cómo? atachino ¿qué quiere decir atachino? pero filosóficamente ¿qué quiere decir? bueno en la cultura cotidianamente quería decir que pero no una guerra en que dos oponentes irreconciliables tratan de extinguirse mutuamente es una guerra horrible es decir una guerra en que dos amigos se ponen de acuerdo para ser oponentes a fin de afinarse una guerra de corneo una guerra de caballeros medievales si ustedes quieren ¿ves? no se trataba de enemigos de remuner se trataba del mismo grupo con un afán de qué de afinarse a sí mismo porque si no te pruebas a través de la guerra empiezas a bajar la guardia y terminas comiendo hierba salimos de salimos de la hierba entonces todos los polos activos se dieron cuenta de que había que fobiarse ese concepto esa idea de la guerra está recogida en la palabra atlacinol atlacinol y por lo tanto no describe una enemistad no describe agua contra fuego describe lo contrario la humildad del agua y el fuego ¿qué pasa cuando el agua y el fuego hacen alianza? ¿qué se crea? un vapor se crea una sustancia o una propiedad o una característica de la materia de orden superior y cuando hubo alguien con cerebro para decir ¿sabes qué? lo voy a encerrar en una olla de cobre terminó haciendo una bomba y terminó haciendo un motor y esa es la vida que en fin la civilización la cultura el desarrollo todo lo que nos permite salir de la etapa puramente primitiva ha sido producto de tomar dos ideas irreconciliables para descarnar el ejemplo y lograr conciliarla en un orden superior eso es lo que significa la palabra evolución evolucionar es primero detectar una dualidad segundo aplicarle atención a fin de resolverla y eso permite la manifestación de propiedades superiores lo vamos a ver hasta en el pescuezo de la graza ¿ves? era un intento contra una imposibilidad y terminó imponiéndose terminó resolviéndose esa imposibilidad ¿ves? ¿alguna cuestión sobre esto? si que yo creo que no tan solo la contradicción filosófica por la oposición tiene que terminar en el curso de la tecnología sino que más aún yo creo que consigue más a los intentos depende de cómo definamos tecnología si tecnología es cualquier aplicación inteligente estudiada del intento para llegar a un objetivo pues hay tecnología de todo incluso la tecnología espiritual ¿por qué no? si no habrá que inventarse otra palabra para la tecnología espiritual finalmente es tecnológica por ejemplo aprender y soñar es una técnica es un recurso tecnológico de la nociencia si no es una técnica ¿qué es? inventar las palabras si la palabra es tecnología no nos gusta hay que inventar otra pero no se puede dejar sin definir ese concepto porque si no lo definimos pasa ya les he mencionado también que la psicología nuestra psicología es muy parecida a la del mentir o la del anfibio este ahí tiene la rana mirando la mosca pero no se la come hasta que la mosca se mueve necesitamos que la cosa salte para darnos cuenta de que están ahí si no le ponemos nombre al concepto ni nos damos cuenta de que el concepto está ahí es difícil es muy difícil llegar al estado de concentración y de trabajo suficiente como para de la nada sacarse un nombre para una cosa que hasta entonces no lo tenían quienes hacen eso son los creadores de la cultura el que dominó el fuego hizo eso ¿ves? se inventó una palabra ya no era simplemente aquello que asusta y quema es una cosa que se puede usar y tenemos que luchar por eso por construir el mundo a través de palabras y palabras cada vez mejor es que describan mejor las cosas y que describan un proyecto evolutivo no un proyecto involutivo las palabras llegan el momento que se gastan como decía Lewis Carroll como escribió en la audiencia a través del EPEC para la palabra hay que pagar triunfos si las usas tienen que pagar si no las pagas llega un proyecto que ya no funciona entonces eso trata ¿ves? por ejemplo la palabra divinidad o palabra divino ¿qué significaba eso? origen Dios viene de un término sántico diáos ¿qué quiere decir? clavidad así que Dios en su origen significaba un estado de iluminación lo cual es muy positivo que bueno pero terminó con metidos a un ídolo y resulta que a la gente lo que menos interesa es iluminarse a la gente simplemente le interesa servirle a Dios para que Dios le sirva gracias no es ni siquiera un servicio desinteresado la idea no es ser bien la idea es pasarse la eternidad a los pies del Señor humillado o no terminado esa es la idea del creyente es decir una buena palabra termina permitiéndose pasa con la palabra amor y ustedes lo saben muy bien pasa con la palabra tradición ¿qué quiere decir tradición en su origen? bueno tradición es una tradición de conservarlo valioso pero cuando la tradición se convierte en ídolo en sí resulta que vamos a sacrificar lo real por el concepto de la tradición y ahí tiene el caso clásico del calendario lo dice el abuelo de tradición así que no se puede cambiar no importa que la realidad fuera otra sí mira había un ejemplo de mi abuelo que me enseñó algunas cosas me decía mira tradición todo lo que crearon son pequeños mapitas las palabras son mapitas porque cuando entras a esos estados de conciencia ya no vas a depender del sentido de una palabra a lo mejor lo único que te va a llegar va a ser la vibración pero ya no vas a estar interpretando ya no te estás agarrando de un símbolo ya no te estás tomando entonces dice verdaderamente no eres ni cobarde ni valiente si tú te sueltas en ese momento que has traspasado el umbral te sueltas y entonces te das cuenta que todo lo que has inventado en el mundo no te sirve para nada más momentáneamente cuando estás en el mundo entonces esto me retomando llegando inclusive al idioma que hablábamos en agua en zapoteco todo por un lado son idiomas biológicos por decir que nace de nuestra propia biología que somos diversos luego todos nuestros consensos a través de miles de años y luego por ejemplo no permitir que quede estático nuestro idioma porque cada vez ponemos una pequeña señal para decir puedo caminar hasta aquí y luego te dejas elevar más alto o unir más alto moverte más lejos de esa señal y dices no, esa señal ya no me sirve entonces creamos nuevas palabras por eso por eso el náhuatl no puede quedar estando por náhuatl se está generando entonces la antigua tradición se rompe y está generando hoy y hacia el futuro espacios y luego les da risa a ellos porque dicen lo que estás inventando lo que estás creando lo que estás pensando ya está en el futuro creado entonces entonces le estás diciendo me sugieren dos cosas primero por lo que dicen estos abuelos que mencionas cuando entras a un estado de conciencia que es el estado las palabras son como una piedra en el camino mientras más rápido vas más peligrosa la piedra si puede fijarlo así te puede sacar si bajas a mucha velocidad luego necesitas un camino afinado ese camino se llama la disciplina mental para estar hablando de más las palabras son la lengua es una herramienta y debe ser una herramienta hay que usarla cuando es necesario pero uno no carga con un saco de herramientas solo porque algún día quizás las necesite uno va y busca la herramienta cuando la necesite las palabras en cambio son pegajosas y resulta que cuando te levantas por la mano más bien cuando te despierta el ruido quien sabe que ese ruido se te queda todo bien después estás en la noche todavía repitiendo la canción las palabras son pegajosas es la fuerza apremiante escribía Carlos Castaneda el primer anillo de poder él le dio toda esa expresión para describir el acto sugestivo de las palabras y sobre todo de las palabras organizadas es decir de las frases a veces incluso lo que nos impresiona más no es la palabra es decir sino la otra frase puede que hasta el tono y ustedes saben que con un simpidicto en la calle se le puede ofender a cualquiera que no mencione la palabra es decir vivimos en un mundo de contextos sintácticos y eso nos detona cuando entramos a la segunda tensión que es un estado superior de conciencia cuando entramos alta mancha como usamos términos antiguos la palabra puede ser un problema pero la palabra bien usada en un estado de silencio mental por otro lado es el verbo es el verbo creador les pongo un ejemplo de una palabra que se puede pronunciar en la segunda tensión y que nunca hace daño me hago responsable eso nunca hace daño me hago responsable nunca está daño solo que da trabajo cuesta trabajo es mucho más fácil mantenerse en el estado de silencio mental que usar la palabra para comprometernos a nosotros mismos a determinadas situaciones y aquí viene la segunda parte contada la más linda de este señor que fue a alabarse sus pecados al canto y entonces se metió en el agua y estaba limpiecito pero los pecados que ya conocían la situación saltaron del señor y se quedaron enganchados en las matas en los árboles y cuando el hombre salió del agua volvieron a caerle arriba mientras estás en el agua sagrada si estás en silencio mental y estás viéndolo todo y lo conoces todo es bendito pero cuando sales de ahí puedes comprar el mismo saco el mismo chaleco las mismas mordazas mentales las mismas rutinas sin arte entonces el trabajo no hay que hacerlo en la segunda hay que hacerlo en la primera no se trata solo de soñar se trata también de acechar el soñar es el arte de aplicar atención a un momento que se supone que uno no debe atender es decir de fijar la atención a un estado del sueño ese arte se puede aplicar a la vida cotidiana se puede aplicar a cada momento si es fácil después de tomarse un periodo de callar la mente y empezar a ver cómo se mueve la fibra de la tierra y la fibra del cielo llegar a la artícula cósmica eso es muy fácil lo difícil es hacer la vida cotidiana lo difícil es hacer un metro aquí les propongo algo esto es una propuesta de Carlos que están aquí ver ver no es ver cuando yo estoy en la segunda atención porque entonces si no ves es que el plano no es un café ver es ver cuando estoy en la primera ver es intentar ver en cada momento es ser un pivete ¿es lo que llama el periodista la percatación darte cuenta le llaman percatación en que lejos de la lista si se llaman percatación es el dar cuenta darte cuenta y darte cuenta de que te estás dando cuenta en el periodista de la república le llaman percatación es decir ser testigo de tu propia percepción cuando eres testigo de tu propia percepción darte cuenta estás redimensionando el mundo estás exponiendo en el sentido matemático es el ver no eso es evocar a Nahual ver está más allá es decir podemos ser testigos de lo que percibimos vamos a hacerlo ahora mismo les tome un ejemplo práctico vamos a imaginar que nos asomamos por la ventana podemos verlos caros como se mueve o también podemos verlos pero en la mente nosotros lo somos a nosotros mismos mirando por la ventana ¿si o no? si eso para ver sería demasiado sencillo ¿te pongo un ejemplo? imaginación cualquiera cualquiera que paga su entrada y va a ver una película de horror ¿por qué nos gusta una película que nos hace subir? y mientras más horroroso mejor porque estamos conscientes de que somos nosotros atestiguando la película no estamos allá adentro estamos conscientes de ese acto si eso fuera ver sería demasiado fácil es decir como seres humanos hemos aprendido a ser conscientes de nosotros mismos se llama autoconciencia ver es la conciencia de Nahual y está a tanta distancia de la autoconciencia como la autoconciencia de la simple conciencia de un microbio es otro orden de conciencia así que lo primero es darse cuenta de que nos falta en la escala cósmica es la condición para poder acceder ¿ves? si te consideras en la cima si te consideras la cereza del pastel si te consideras en el centro si te consideras Dios ya lo siento ya todo está perdido ya te dejaste y ponen la camiseta del sistema el sistema es más de feo quiere que tú te consideres un yo que te creas literalmente la idea del yo y que defiendas esa idea del yo al sistema le encanta cuando tú defiendes la idea del yo ¿ves? incluso tiene un cajón ya preparado para los rebeldes que defienden la idea del yo esos son mutants porque eso permite que el sistema además apriete y te siga chupando en el miedo la idea del yo es un virus una implantación no funciona no tiene realidad un niño no la trae cuando nace y el niño está vivo un animal no la tiene y sigue vivo ¿quiénes no van a sobrevivir? no las autoconcientes es una gran idea no van a sobrevivir las cucarachas mi idea del yo ni siquiera necesitan cabezas no necesitan ni cerebro para vivir la idea del yo no está en servicio de la supervivencia está en servicio de parasitismo emocional una clase descubrió que podía parasitar a otra si le implantaba ese virus mental entonces ahí va a las religiones la filosofía las escuelas implantamos el virus mental de la idea del yo no estoy hablando del yo sino de la idea que nos hacemos del yo como si fuera algo objetivo yo es un simple punto de referencia les pongo un ejemplo de lo que era el yo a ver si voy a dibujar ahora como perspectiva por ejemplo este cajón con un punto de fuga aquí y trazo entonces su línea ¿verdad? eso es el yo un simple punto de referencia no existe efectivamente una vez que hago mi mi cuburo no pasa nada la idea del yo te sirve para entrar a ciertos estados de conciencia pero si mantienes esa idea que esos estados de conciencia bueno al pesar te va a dar un estado vomitera o taquicardia de cosas así si termina no es mayor los estados superiores de conciencia se defienden a ese mismo ahí no se admite suciedad por eso trabajamos por eso es una guerra por eso es difícil si lo queremos fácil pues está el camino contrario al camino de dejar a ser estar de acuerdo con todo pero no se cae ¿sí? yo creo que ahí también lo decía ¿no? no existen marcos privilegiados de referencia uno los que invienta uno los resursa pero en ningún marco es privilegiado todos son relativos una verdad se aplica todo hasta lo físico imagínate tú a lo psicológico que están defendiendo cuando quitas el superestable la idea del yo entonces descubres al verdadero yo que estuvo amortazado ahí toda la vida de que está maltratado y desnutrido y también quitas el superestable la idea del tú él y ella por supuesto y sobre todo la de nosotros la idea de nosotros es uno de los venenos que podemos manejar de nuestra vida generalmente es un ideal que usamos simplemente para evadir la responsabilidad ¿esta definición del yo se puede llamar como la filosofía general de la América no hay un país pero el individualismo uno y dos o se refiere también al gauditismo que existe dentro de la época romántica no hay que confundir la idea del yo con el ego el ego es un nuevo revolutivo biológico lo tiene el líder el alfa de una manada y el ego se manifiesta a través de unos ciertos atributos ¿cuál es el atributo por ejemplo del lobo tiene varias hembras por una necesidad biológica del grupo no suya es del grupo él simplemente se hace cagar de esa necesidad de subir el nivel de la especie ¿qué otro lobo tiene el lobo bueno eso lo lleva a ser algo no solo que sea más fuerte a veces no es que sea más fuerte sino que es más rápido más inteligente más capaz de calibrar las cosas otra está al servicio de la supervivencia pero hay un aspecto específico del alfa que no le gusta para nada a la idea del yo está para servir y se sacrifica si es necesario si hay un problema del frente cuando ustedes me mencionen un líder político que haga eso entonces yo creo que eres un verdadero líder es un ego a ese ego se le puede seguir por lo general los líderes políticos más bien están en el tú un punto de la idea de yo que yo voy detrás que los demás vayan a enterarte por si acaso pero yo recibo la recompensa de lo que se pueda ganar y yo evado la responsabilidad por lo que se pierda ¿cómo la evado? bueno se inventan senados en el movimiento de Nueva Era nos inventamos esa manera nosotros se trata del cómodo nosotros nosotros lo hacemos y si sale mal es que no salió mal en camino a la protegida hay que aprender primero a decir yo eso es lo primero en medio gracias yo lo hago si me da la gana y si no me da la gana entonces yo no lo hago no me estoy abriendo como un diablo mis pecados son míos y mis recompensas también son mías mis logros y no sé eso es darnos cuenta de que es solo una idea y por lo tanto no tenemos que seguir con esa idea cuando pasamos a un estado superior de conciencia les pongo un ejemplo en un bajo estado vibratorio el agua es sólido y se convierte se comporta como un sólido pero si le elevas se hace líquido se funde y ya no tiene las mismas propiedades tú puedes construir una casa de agua en estado sólido pero en un estado líquido cambia radicalmente la propiedad la vida necesita agua en estado líquido no de agua sólida y lo mismo pasa con la conciencia la conciencia en un bajo estado de vibración requiere de ese tipo de ideas de ideas focales de ideas referentes para ubicar desde el momento que tú necesitas un referente para ubicarte en realidad que estás ubicando estás ubicando tus atributos ves estás ubicando tus manifestaciones no estás ubicando tu percepción tu percepción no necesita referentes porque tengas o no tengas referentes vas a percibir es así de sencillo tú no necesitas ese yo dentro de tu ser para seguir percibiendo ¿cuál es la prueba? la prueba es muy sencilla un esquizofrénico el que consiste es un enfermedad justamente que no tiene ese centro no tiene ese yo y sigue percibiendo huele oye hasta interpreta es más que puede hacer edificios de interpretación hace todo lo que hacemos nosotros y no tiene referentes un animal percibe una ameba percibe y no tiene el referente del yo así que el referente del yo solo tiene sentido en un mundo de significados y ese mundo de significados está al servicio del consenso social el yo solo tiene sentido social si quieres cambiar el estado de conciencia para empezar tienes que sacrificar la vida del yo los atributos no son la herramienta básica de la supervivencia en un momento determinado uno y dos los atributos inventados o los atributos sugeridos por la mente pueden ser la parte de la problemática del yo repíteme la idea a ver los atributos en general son una herramienta para la supervivencia quien tiene el atributo de la fuerza bueno vamos a definir pero que quiere decir la supervivencia de que la supervivencia de que bueno de la supervivencia ¿a que le llaman atributos? a tener el atributo rápido para acordar por ejemplo en el atributo del cuerpo tenemos un cuerpo ese cuerpo necesitamos ubicarlo con respecto a todos los demás campeones y para eso tenemos que ponerle un nombre como yo reducirnos a nosotros mismos al cuerpo todos sabemos de que se trata eso es un materialismo y termina uno sirviendo a la necesidad del cuerpo pero eso deja como una necesidad de la constitución ¿porque vamos a estudiar? ¿porque vamos a escuchar un concierto? ¿porque no metemos a un teatro? ¿porque cantamos? ¿porque pensamos? ¿porque no nos basta con servir a la idea del cuerpo? no nos basta el atributo del cuerpo pero hemos otro atributo en la medida que abstraemos nuestros atributos simplemente nos hacemos más amplios más grandes y entonces necesitamos consumos más refinados ¿ves? una nueva solo no es un perrito de azúcar pero uno necesita por ejemplo también consumir cultura yo no quiero meterme ahora en lo que quiero tratar de modo específico que son los niveles o los tres niveles de la evolución de la conciencia el nivel se siente que es el que tiene un ser vivo y ya el nivel autoconsciente que tratamos de tener o de sostener nosotros y otro animal y el nivel de la conciencia del gawal que se manifiesta y existe únicamente y su exteriorización cuando eres en la web tiene la conciencia en la web entonces tienes que probar que eres en la web como decía la oveja del libro de Alicia si no si compra los huevos tienes que comprar quieras los huevos tienes que comprar que me dieron este equipo y entonces ahí las palabras no sirven ahí se percibe y en esa percepción a mí se me dio a entender que yo estoy aquí para atestiguar y para darme cuenta de este plano de este te lo dijéramos tú mismo te diste cuenta pues fue mi percepción no sé yo lo escuché en mi cabeza no sé qué pasaría ahí pero y sentí la energía de todo lo que estaba me dijeron el esquema ambiental aquí no cabe lo tienes que hacer a un lado ok eso está muy bueno primero nos dice que las palabras no sirven lo cual surge una pregunta ¿no sirve para qué? para esos estados para alcanzar el estado ok y después me dice que tus esquemas mentales no sirven entonces vamos a definir ¿qué es lo que no sirve? ¿el esquema mental que tú llevabas al estado o las palabras? como consenso el esquema que nosotros tenemos para describir este mundo sirve si no lo tenemos aquí y en el momento en que estás percibiendo otra realidad ese esquema esas palabras no te sirven para describirlo ¿cómo fue que dice que no el hícuri te lo producían? una persona que se quedó aquí en México que vino a los pueblos en el contorno de Tihuacan y estaba esperando a unas personas para dárselo es decir tú no naciste como hícuri pegado no el hícuri llegó a ti a través de la propuesta cultural llegó a través de palabras las palabras sirven son que sirven hasta un punto y sirven para lo que sirven no para otras cosas si quieres por ejemplo explicar el mundo pues a eso las palabras no sirven cualquier aplicación del mundo va a salir sobrando cuando este va la segunda atención cualquiera por buena que sea por mucho trabajo que le dedicas el mejor filósofo se echa un hícuri y se le traba se le traba la filosofía porque el mundo no tiene explicación es así de sencillo el intento de explicar el mundo no significa que el mundo tenga explicación ¿ves? por ejemplo yo puedo intentar tragarme el universo de un bocado eso no significa que pueda hacerlo el hecho que la mente lo piense no quiere decir que pueda ocurrir la mente puede pensar lo que le da gane puede pensar las palabras en las combinaciones que quiere entonces debido a eso y a la fuerza premiante que tiene o a la fuerza subjetiva que tienen las palabras llegamos a la idea de que las explicaciones describen realmente las cosas describen la esencia de las cosas ¿ves? describen el ser el ser no admite no necesita no soporta explicación por el simple hecho de que es la percepción no admite y no soporta explicación en el momento que elabora una palabra en tu mente simplemente cortas el flujo de la percepción porque ya no estás en el acto sensorial estás en la interpretación y la interpretación ocurre de puertas para adentro y en la oscuridad si tú simplemente quieres percibir percibirte puertas para afuera es decir ver lo que hay ahí tienes que parar la mente pero si además de eso quieres crear cultura ¿tú crees que el primero que convió un peyote se quedó simplemente por la experiencia del peyote y ya? ¿qué se la comunicó? ese creó cultura y lo hizo de esta manera y convenció a otros nosotros nos dijeron no cuidado con ese loco no eso tan bonito que vino a otro y se tiró en el pozo y ahí descubrí que yo le tenía miedo al círculo claro porque se tiran patadas y el peladito la idea del yo le tiene miedo al hijo y le tiene miedo al hombre y por eso es que las plantas de poder están prohibidas porque el mundo está dominado por la idea del yo es lo que en la biblia en algunas religiones ya pasa tanto la idea del yo ¿ve? no es que sea mala en sí tú no puedes decir que una cosa que no exista sea mala pero tiene malos efectos ¿ve? tiene malos resultados hoy que seguimos el libro de las enseñanzas de los monos fue el resultado de un trabajo antropológico de campo que realicé en el estado de Arizona en el estado de Sonora cuando me encontraba dedicado a cursar mis estudios de graduado en el departamento de antropología de la universidad de California por casualidad conocí un viejo chamán indio yaqui del estado de Sonora cuyo nombre era Juan Manos debo decirles una cosa está igual si existe o no Juan Manos sin duda existen viejos chamanes tanto en Sonora como en cualquier otro lugar en mi opinión Juan Manos tuvo un nombre metafórico para el chamanismo anahuaca no mexicano sino anahuaca me parece muy simbólico que Carlos haya trabajado en dos estados uno al norte y otro al sur de la frontera porque estaba refiriéndose a una cultura que va mucho más allá de las definiciones nacionales actuales entonces existe o no existe Don Juan eso es lo del menos el mismo Carlos escribió en un libro que un verdadero chamán no da su nombre pero si existe capaz que no es más si nos ponemos a estudiar la verdad deña yaqui vamos a ver que el nombre de Juan Matos es el de un personaje famoso entre ellos y que lo tiene un montón de gente por allá y es un nombre que evoca un estado de prestigio solo eso Carlos por supuesto no podía encontrar ese asunto que vivió entre los yaquis la cuestión entonces no es el detalle físico consulté a varios profesores del departamento de antropología acerca de la posibilidad de hacer trabajo de campo antropológico sirviéndome del viejo chamán como informante cada uno de esos profesores trató de disuadirme basándose en su condición de que antes de pensar en hacer trabajo de campo tenía que darle prioridad a los recursos de requisito académico en general y a la formalidad de estudio de grado los profesores tenían toda la razón por supuesto no tenían que persuadirme para que atendiera a la lógica de sus argumentos en otras palabras Carlos no escribe esto solo por hablar de su historia es más si realmente ocurrió así o no en su biografía es lo de menos que él está escribiendo de reflejo de un paradigma un paradigma que vivimos en la actualidad y todo el que estudia antropología ha tropezado con ese paradigma o historia es una idea académica del mundo contra los hechos reales cuando el estudiante trata de estudiar los hechos reales por lo general la academia lo conduce más bien a validar la idea académica del mundo si es necesario sacrificar todos los hechos reales ¿para qué vas a ir a ver el Chaman si te puedes leer cuarenta libros que tratan sobre el Chaman a quién le importa realmente lo que diga el Chaman le importa lo que digan los libros realmente las academias en el futuro se verán las academias de hoy son sistemas religiosos no sistemas de creencia al servicio de una idea de la vida cualquier idea que tengamos sobre el mundo como clara que sea es simplemente una creencia la naturaleza real de las cosas excede cualquier definición ya saben que incluso desde el punto de vista físico llegamos a una cosa irreductible que se llama cuanto resulta que el espíritu del electrón puede pasar de una polaridad a otro en tiempo cero no demora tiempo simplemente no admite explicación lo más que admite es descripción pero no explicación el universo no se compone de porqués se compone de qué se compone de qué no de porqués los porqués están en nuestra mente los porqués no sirven para sobrevivir y sólo en ese contexto son válidos en ese contexto pues se puede usar la palabra que es de un estado siempre que sepamos que no sirve para sobrevivir por ejemplo si se hace que el coyote le puede hacer daño pues vale la pena una palabra la avisa ahora vamos a aprovechar tu estado para tratar de explicarte el mundo hay dos tipos de explicaciones las ontológicas y las otras las ontológicas ¿cuáles son? ¿qué quiere decir ontológicas? relativo a al ser a la esencia de la cosa las ontológicas son masturbaciones mentales porque para empezar habría que probar que las cosas tienen esencia y eso violaría pues la definición propia de la palabra esencia la esencia está más allá de las cosas todas las cosas tienen esencia ¿ves? pero las cosas no tienen esencia tratan de explicar esa esencia frente a la existencia de las cosas ¿qué hacemos para salir de qué atajo usamos para salir de ese embrollo mental? reducimos todas las cosas a una sola cosa y a esa sola cosa grandota ¿cómo le llamamos? universo un conjunto de cosas y tratamos de explicar ¿qué cosas? el conjunto de cosas ¿cómo que se habla de la tarotología de que todas las cosas son de sí mismas? me da igual me da absolutamente igual ¿ves? ¿quién dijo eso? pues es un principio ortológico es un principio ortológico hubo una discusión que le da al medio sobre si la cosa existe o no ¿cuál? absolutamente igual decir que la cosa existe o no existe sería reducir las palabras y aquí entramos por ejemplo el tema de esa cosota llamada a Dios no es todo porque los creyentes saben muy bien que además de Dios existe el universo no son la misma cosa pero Dios no es una cosa aparte de esa cosa que es el universo ¿ves? ¿existe o no existe esa cosa llamada a Dios? fíjate si existe que lleva millones y millones y millones de muertos en sus cotillas no solo existe tiene un enorme poder existe solo que no existe ortológicamente existe como existen las demás cosas existe nuestra percepción del mundo existen las interpretaciones que le damos a la percepción del mundo y ahí se existe ¿no se trata entonces de decir que las cosas existan o no? eso es la discusión de cuántos años caben en la cabeza de un arquitecto se trata del contexto de la frase cualquier pintor sabe muy bien que un color no existe en sí ¿dónde existe el color? díselo es una pinta cambia la música del color en el contexto un color existe en el contexto así piensa que el verde no es cierto dame el contexto y el verde va a parecer amarillo ¿sí o no? las cosas existen en las definiciones que tenemos del mundo no hay que echarla de nada cuando los ateos dicen que Dios no existe están olvidando que Dios tiene tremendo poder de hecho esa misma idea de que Dios no existe en sentido ontológico es una idea teológica es una idea que está al servicio de esa cosota llamada Dios y por eso ahí tenemos sistemas ateos matando creyentes como pasó en la Unión Soviética como pasó en Cuba al servicio de una creencia del mundo una creencia que resultó tan falsa como un padre predicando a Sanchava entre las cuentas es decir las palabras tienen tremendo poder eso no hay que olvidarlo los poderes radican en las descripciones el poder está en las palabras el poder es el creador del mundo y por eso el creador del mundo es una palabra eso no hay que desecharlo las palabras bien ordenadas y en una sintaxis correcta hablen caminos son evolutivas van ordenadas y han raro caminos es así de sencillo no hay que ser Cháurin nos hablaba de actitudes extremas de o muy esto o muy lo otro hombre se puede vivir en equilibrio y esa es la propuesta tosteca y lo dice así el comentario no te reduzcas a los extremos vive en el mundo vive en el medio porque en el medio existe la función social sigue diciendo de hecho el texto de un lado hay un abismo y del otro lado hay un abismo ¿de qué abismo se está hablando? son abismos mentales es una mordaza que nos ponemos la mente es una mordaza son abismos perceptuales son abismos a los que podemos caer y en adelante ya no vemos otra cosa que a nosotros mismos en el momento en que nos reducimos a vernos a nosotros mismos es como un animal que tiene un espejo delante un mono con un espejo delante de sus ojos define el universo a partir de su propia cara eso es lo que hacen las religiones las filosofías y las ciencias que tratan de explicar el mundo y que además de explicarte te dicen que esas explicaciones son inamovibles por ejemplo si logro demostrar causalmente un fenómeno eso es una explicación inamovible como si la causalidad no fuera algo tan fácil de sabotear un poco de presión y sabotea un proceso causal y hace que las leyes funcionen a la prensa como si las leyes realmente desinfierran una vez quedamos con esa cosa antrata que llaman ¿cómo se llama la fórmula universal? la explicación de todo le dicen que están a punto de sacar de ellas la ciencia se está buscando una fórmula universal ¿qué va a definir esa fórmula? eso se puede adelantar ¿qué va a definir esa fórmula? los números que lo que tuvieras pero ¿qué va a definir? en caso de que se lo va a definir la forma como percibimos el mundo el mundo se va a escapar va a definir que las percepciones son históricas ¿ves? va a definir nuestro ser que es finalmente un ser histórico un ser ya ven alguna cuestión que tenga que decir sí, dime ¿qué? no, que dice que se lo matemáticamente en la fórmula sí, se está buscando una constante universal y la ciencia está muy animada porque ya está en otras palabras si yo redujo la cosota a algo pequeñito creo que lo puedo explicar la ciencia está muy moderna porque está a punto de explicarlo sí yo creo que la fórmula del ser no es sacada desde los triángulos o lineas pero cuando los triángulos son lineas y otras tantas cosas que por otro lado son de luz natural entonces ¿cómo es posible que fallemos en este punto? les voy a poner un ejemplo ¿cómo es posible que exista una institución antropológica dedicada a estudiar el México antiguo cuando por principio de hecho esos académicos no saben no se ponen jamás en el pellejo del borrador de México no saben lo que vivía aquella persona ¿cómo puedes explicar la religión de un anahuaca? si no te has comido lo mismo que el anahuaca se comía cada vez que como un ladrón ¿cómo? es de luz natural es decir si no he hecho lo mismo por supuesto que no entiendo su metáfora no entiendo lo mismo pero la academia no llega a esa luz natural es mucho más fácil reducir el anahuaca a una estructura a una caricatura fíjense lo que Campanella habla algo de eso dice había un doctor llamado Clemente M que abiertamente incitó mi interés en hacer trabajo de campo a él le debo crédito total por haberme instigado a llevar a cabo la investigación antropológica fue el único que me impulsó a sumergirme tan profundamente como pudiera en la posibilidad que se había abierto para mí su exhortación se basaba en su experiencia personal en el trabajo de campo como arqueólogo me dijo que lo que había descubierto a través del trabajo era que el tiempo premiaba y quedaba muy poco antes de que áreas de conocimiento enormes y complejas alcanzadas por las culturas en declinación se perdieran para siempre bajo el impacto de la tecnología y las corrientes filosóficas modernas aquí en punto del tiempo premio les ponen un ejemplo venido como ejemplo el trabajo de algunos antropólogos conocidos de fines del siglo XIX quienes coleccionaron datos etnográficos sobre las culturas indígenas norteamericanas sobre toda California tan rápido como pudieran su crisis era justificada porque dentro de una generación las fuentes de información acerca de la mayoría de esas culturas fueron arrasadas esto fue algo y es un ejemplo hermoso es de las cosas buenas de la antropología ¿para qué sirve la antropología? para esto a fines del siglo XIX se estaba viendo que las culturas nativas norteamericanas se estaban distinguiendo entonces un grupo de personas dirían vamos a olvidarnos de la especulación filosófica vamos a olvidarnos de la interpretación del dato vamos a concentrarnos en el dato y se fueron y recogieron un montón de lenguas y de costumbres y formas de vida que ya no existen pero para nada así que simplemente se perdieron en este momento estamos en esa circunstancia en ese momento estamos así se están perdiendo universos enteros de datos yo no digo si son buenos o malos si creo no se trata de eso simplemente se está perdiendo el dato y nunca más lo va a obtener porque hay datos que son de naturaleza subjetiva les pongo el ejemplo una lengua que solo la habla un grupo de personas bueno cuando se extinga si esa lengua no dejo diccionario no dejo escrito ni nada simplemente ni siquiera saben que se extinguió pongo por ejemplo una tecnología de tipo energética una tecnología de conciencia manejada por una casta bastante refinada y pequeña de personas que además se está extinguiendo que esperanza que posibilidades tiene esa tecnología de engruzar el acervo de nuestra cultura no se trata del afán romántico de conocer el pasado se trata de que miles de años quizás millones de años de experiencia se pueden destruir simplemente porque no estamos alento y entonces hay que empezar desde cero y es muy desgastante empezar una y otra vez desde cero les pongo otro ejemplo hace hace cuatro mil años en el Sotamia hay evidencias de que ellos llegaron a una concepción heliocéntrica del sistema solar eso se perdió varias veces y todavía trató de retomarlo en el 1600 y lo quemaron es decir había pasado más de tres mil casi cuatro mil años desde que alguien dijo señor y las cosas van así porque matemáticamente es lo lógico y todavía nuestra cultura no podía aceptar si nosotros no hubiéramos aprovechado los adelantos culturales uno detrás del otro para empezar no habríamos destruido la tierra eso es cualquier sentido no habríamos tenido que llegar a ser siete mil millones de personas para nosotros que hay un problema segundo hace milenios hace quizás miles de años estuviéramos en las estrellas se habrían acabado los principales problemas de la humanidad si solo aprendiéramos de la experiencia acumulada pero no la información después de cierto tiempo es sistemáticamente destruida y parece una cosa tan deliberada y uno se pregunta si no hay un grupo de entidades o de conciencia detrás de todo eso porque es que cada cierto tiempo y la destruyen hasta cierto límite no la destruyen por completo sino hasta cierto límite como para que pueda volver a crecer hay algo aquí alimentándose del esfuerzo cultural de nuestra especie surge una pregunta ¿podremos liberarnos de esta dictadura? ¿cómo va a ser? yo no quiero ser yo no quiero tener esperanza al respecto digo es una propuesta y hay que intentarlo la más de la propuesta sería ¿todos los seres humanos son merecedores de esta cita? ¿definan a ser humanos? todos definen el ser humano y ya platicamos ¿a qué te refieres con ser humano? toda la comunidad es decir todo el que tenga que no fuera hermético yo creo que era ese sentido ¿no? a ver ¿definen a ser humano? ¿está hablando del simio humano o del ser humano como aquella persona del género homo? del género homo no, está hablando de simios la pregunta es ¿todos los del género homo perecen? chimpancé, gorila y demás ¿se gane del ser humano todo el conocimiento? de todo este conocimiento mira, el conocimiento no es democrático por su naturaleza el que pueda alcanzarlo lo alcanza ¿bien? el que no pueda alcanzarlo no hay manera de poder entrena a un chimpancé una y otra vez y no sale del punto de la domesticación porque su cerebro lo le alcanza así de sencillo entonces no se trata de teorizar democráticamente sobre eso sino de poner el conocimiento al alcance de todo el que lo quiere y que lo acepte el que lo quiere les pongo otro ejemplo las señales que nos llevan al infierno que finalmente es el camino del dominio de la conciencia están a la vista de todos están en las fachadas de los templos están en la misa están en la estructura misma de nuestra civilización son señales culturales a las cargas de todos cada rato aquí le dan su monumento la obra de arte las películas pero bueno seguimos en el mismo mencionamiento no todos son merecedores de la conciencia ¿qué hacen merecedores? exactamente por ahí es el si luchas si tienes la capacidad de lo agarras que bueno eres merecedor si no pues obviamente no es el más igual si luchas lo agarras por otro lado hay una cuestión a tener en cuenta el camino de la conciencia no es el camino de la mente la mente es solo una herramienta de la conciencia pero la mente está cumpliendo la memoria la capacidad de comparación la capacidad de integración que hacemos del mundo son un montón de facultades las que tiene la conciencia pero nada más emociones instintos intuición cultivo es cultivo integral así es como se veía la fraternidad y así es como lo estamos proponiendo el cultivo integral de la cruz ¿por qué no? el cultivo es un aspecto de nuestro ser bueno no se puede decir que no sea cultivo pero realmente es pincelable y sucede que cuando tienen un aspecto de tu ser como por ejemplo las capacidades de análisis lógico súper desarrollado en cambio lo demás subtrofiado empieza a haber un desbalance energético en tu ser ¿ves? ahí tienes el caso de la ciencia moderna que tiene un tremendo desarrollo lógico científico y sin embargo un tremendo subdesarrollo emocional nos damos cuenta cuando vemos por ejemplo uno de los más grandes matemáticos de la tierra con un curso de fijo que le envuelve aquí y sirviendo a una iglesia que ¿ves? entonces bueno ¿qué desarrollo emocional tiene este señor? si una ciencia no sirve para desarrollar las emociones entonces ¿a qué le estamos llamando ciencia? ciencia es conocer el sentido integral y hacer lo que significa la palabra porque cae cultura el sentido integral son buenas preguntas que podemos hacer no se trata de que sea obligatorio de hacerse porque en el momento que una ideología es impuesta ya te aleja del camino de la verdad del camino de la libertad alguna observación ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? hablabas algo de sin decir cuando tú te decías que hay que traer ese conocimiento de la segunda atención a la primera atención y creo que lo que pasa es que la gente que aprende que sabe que tiene un cierto avance espiritual se queda por allá y ya no lo regresa a la primera atención y menos aún lo practica lo hace mira lo que me decía el presidente él tiene fresca la experiencia y él sabe que si quiere percibir tiene que callar un momento tiene que callar y ahora si fueras por eso nomás no habría adelantado como un niño se ha descubierto que hasta ya de los reptiles para todos los vertebrados buscan plantas psicoactivas eso no significa cultura ahí tiene el ocelote que se echa a la resina de cierto avance se revuelca al pie del árbol durante 6 horas mientras se vuelve eso no significa cultura los polimélicos de canadar el fruto hay animalitos que viven en la flor del florepongue ¿eh? ¿por qué dices que no significa cultura? es decir cultura del sentido humano transmisión de conocimiento ese ocelote cuando termina su experiencia se va y no importa es un pleo lo que pasa con los hermanos ocelote si se está distinguiendo él es igual mejor todavía tiene menos competencia ¿ves? entonces esa experiencia no va en el sentido de su supervivencia por lo tanto esa experiencia se frustra no se recoge como un bagaje cultural y menos se puede transmitir nosotros ganamos algo cuando aprendimos aprendimos a simbolizar nuestra experiencia personal primero y después colectiva que es la historia y a transmitirlo ganamos algo definitivamente por eso estamos aquí negarlo de estas proposiciones chamánicas cuya negación la validaría negarlo significa que está asumiendo la capacidad de negación que tú tienes como ser humano histórico que es una capacidad que no tiene un perro ¿ves? este y vale la pena defender eso porque simplemente es muy desgastante volver a invertir energía una y una generación detrás de la otra y volver a reconstruir una historia del mundo por este tipo de periódicos estamos viviendo ahora en un momento peligroso para nuestra supervivencia no hay supervivencia para la especie humana si no se liberan las plantas se continúa es así de eso el gran factor ignorado por los evolucionistas y por los biólogos es el factor psicodélico aquello que amplifica tu estado de conciencia obviamente está en función de tu evolución ¿sí? a ver cada que nosotros desarrollamos fundamentalmente el procedimiento de la imaginación ¿verdad realmente al interior del cerebro el intercambio bioquímico es de obviaciones naturales? ¿naturales a qué te refieres? sí o sea el cerebro mismo sintetiza o estar como una marihuana misma sintetiza sintetiza cada que se realiza el procedimiento de la imaginación sí, claro ahora es lo que ha permitido la imaginación es lo que ha permitido en una expresión de alguna manera ser este ser vivientes de cosas y ser predictivos en algunas ocasiones sí más sin embargo ¿sería correcto más bien estimular los procedimientos creativos o sería correcto llegar a una planta de poder ¿tú sintetiza el arroz o el frijol que te comes? ¿sintetiza las tortillas que te comes? no exactamente ¿eso es correcto y de acuerdo? somos un intercambio entre todos los seres de la naturaleza no somos una unidad autónoma desde el punto de vista biológico ni respira a mí también los parceres aspirando a ellos ¿sí? 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 Mira hace rato decías que en determinado tiempo la cultura se desechó resulta para establecer un nuevo sistema este sistema podemos determinar como queramos pero es un sistema de explotación es un sistema de delincuentes que inhibe la conciencia de otros seres humanos por ejemplo nosotros poseemos neurotransmisores que a través de no de miles de millones de años desarrolló nuestra especie pero esos neurotransmisores fueron creados a través de que nosotros consumimos esas plantas esos elementos y esos elementos quedaron grabados al no tener la nutrición adecuada porque son parte nutritiva natural nos vamos desquiciando entonces pero quiero decir que los que están enémicos de poder tienen acceso a esas plantas y lo usan y lo usan enémicos de poder muy fuertes inclusive con una idea muy clara de eliminar gran parte de la especie humana para quedarse con el planeta total esto nada más lo diremos un día a nivel terrestre existen otras cosas más allá entonces bueno recuerdo que a la primera era algunos abuelos dicen que estaba en manos de chanchiclicue la señora de las aguas y que de ahí fue cuando nacen los señores cuinam o sea los grandes y el primer cuinam gigante que no era suervio se llamaba Tlaca que era hombre verdadero o sea hombre de siriana pero Tlaca nos remonta al primer Chico Nostó que dice que Chico Nostó fue creado con un Tlaca que vino del cielo que es la caída de un meteorito en ese lugar y de ahí dicen ahí cuando vino algo del espacio y chocó con la tierra comenzó a generarse una humanidad bueno de aquí vamos a lo siguiente las plantas no tenemos en este momento vamos a decir la legalidad para obtenerlas para consumirlas se nos obstruye sin embargo creo que es el momento como decías estamos en peligro de extinguirnos ¿qué pasa si no llegamos a entendernos como seres humanos? ¿qué pasa? pues vamos a generar más sistemas bélicos más guerras ¿no? por ejemplo nadie decía decía Hitler un día cuando quería eliminar a los judíos decía ¿quién sabe del genocidio que hubo en Tronquía? nadie lo recuerda ¿no? entonces eran los cuales se llamaban los armenios los armenios en 1800 y tanto y llegan a 1915 de 1800 destruyen todo bueno hoy pues a todo el que no consenso a consenso autosometece entonces convierte en terrorista y un terrorista también va a ser aquel que consuma las plantas que están en prohibición quieren ponerlo así entonces ahí está entonces eso ha sido de trabajo entonces venimos a tomar por eso desde los 60 la gran esposición que viene con Timote Timote que era un que también de la escuela surge con castañeda también toda la en California toda esta gente está buscando y sin embargo al no nosotros no poder tener acceso a las a las materias que necesita nuestro cerebro para desarrollarse pues estamos quedando como enfermos nos vamos enfermando más porque tenemos la carencia de nuestros nutrientes naturales o sea que no nos partemos de que nos sometan fácilmente si no tenemos la fuerza para eso yo creo que ahí arriba gran parte en el en el entender que es la coltecana porque la coltecana lo que tiene es no busca no es demagógico no es dogmática entonces libre te dice si tú quieres ser de esta manera hacerlo nada más una cuestión y ninguna parte del universo dañe esa y también considerando que significa daño bueno ya hablaremos del universo depredador que eso es un gran tema si hay que enfrentarse a algo si fíjate que uno de los ejemplos quizás más terrible por lo menos en la memoria histórica que tenemos de esa característica que tiene la cultura de mutilarse a sí misma cada rato fue la invasión de anahuasca nación de américa vamos hablando de por lo menos un tercio de la humanidad si no la mitad de la humanidad y esa es por la mitad de las experiencias estamos hablando de las secreciones o más bien las culturas que por primera vez cultivaron una planta miles y miles mínimo diez mil años de civilización para además de una civilización que por su naturaleza exploró aspectos de nuestro ser muy diferente de lo que se exploraba en el mundo es decir conocimiento rico conocimiento valioso fue destruido es un ejemplo de como voy a caricaturizar un poco no digo que sea literal pero estamos siendo víctimas de dos conjuras por una otra conjura de seres que quieren que nuestra especie vaya más allá de lo humano seres para los cuales lo humano está condenado es solo una descripción por otro lado una conjura que quieren que regresemos a un estado anterior humano por ejemplo cuando se nos da un voto a cada uno y se nos dice que votemos dentro de una cortina que otro no tiene que enterarse se nos está cercenando nuestro derecho a decir este es mi opinión cuando además agarra esos votos los tiran y ponen a otros se está cercenando el resto de los derechos definirlo como humano a ese ser que cae en ese tipo de práctica es un eufemismo lo está tratando como se tardaría un perro sin decisión ninguna incapacidad de decisión ninguna claro que no de una manera directa porque entonces la gente se daría cuenta el modo como nos dominan es este nos hace ser nuestros propios verduros nos hace pensar que nosotros estamos finalmente a nuestro servicio nos toma una zanahoria de la nariz y nos hace caminar un sentido aunque ese sentido vaya al infierno el burro no va a ver al infierno hasta que se caiga el burro lo que ve es la zanahoria eso es lo que nos hace y tenemos entonces que aprender a liberarnos de esa zanahoria psicológica esa zanahoria es el interés personal el interés por ganancia personal es absolutamente una zanahoria tanto para que obtiene su ganancia tú crees que los ricos son los que mandan en el mundo a los ricos le permiten ser ricos para ponernos en el paso no entonces trae tan alto índice de suicidio de terreno como es el poder en realidad quien está tirando los hilitos va mucho más allá del concepto de riqueza material ese conflicto no es importante y nos juega a través de la ganancia de presión cuando una persona entra en una religión en el abuelismo en lo que sea para mejorar para crecer esa persona está pagando el tributo al volador yo les propongo la siguiente doctrina condecaigo vamos a sacrificar nuestra ganancia personal de partir si es mi ganancia si es mi merecimiento yo soy su dueño y yo puedo regalarse lo que me dé la gana vamos a ofrecer nuestra ganancia personal al infeliz que no toca para encontrarse en un acabamento ¿qué les parece? vamos a ir a ver las cosas San Pablo lo decía así yo estoy consciente que me voy para el infierno es el camino que elegí para salvar a los demás San Pedro lo decía también y Jesús también lo decía el que quiera ganar su alma la perderá y que la pierda así es vamos a a recuperar lo original de la doctrina esotérica de todas partes de la tierra que es no oculto al yo desprendimiento como decía si yo la reencarnación es mía yo se la puedo ceder a quien quiera ahora entonces ya no es mía ya se la acerque a otra así pasa con nuestro merecimiento con nuestra ganancia la medida que tú quieras aplicar tu merecimiento en la idea que tienes del yo pues estás perdiendo de eso se trata tanto trabajo para ganarnos y de pronto lo vuelves a tirar somos una interacción social solo tenemos somos capaces de evolucionar la interacción social en la medida que evoluciona la sociedad la sociedad no es un conjunto de fuerzas políticas y económicas eso es un subproducto social la sociedad como dice el credo la iglesia católica es la comunión de los santos esa es la verdadera sociedad la verdadera sociedad humana la de aquellos que merecieron ser humanos ser humanos con merecimiento y no por casualidad natal porque si es por casualidad aquí todo el mundo tiene su derecho hasta las hormigas terminan ser humano por merecimiento esa comunión es la que les propongo como base de la evolución tautica en la tautica entonces la propuesta no es desarrollar aquellos aspectos que nos hacen una masa humana sino aquellos aspectos de nuestro ser que nos permiten ir más allá del humano verlo humano como calor la propuesta es sacrificar la forma humana esto es lo que había detrás de esta doctrina tan mal entendida en el peso américa que es el sacrificio de los humanos los sacrificios humanos son el sacrificio de la forma humana no voy a llegar que a la mujer de un desquiciado de la antigüedad le diera por sacrificar personas y que a algún estado puede que le diera por eso pero la doctrina no tiene que ver con sacrificar al otro es sacrificar tu propia forma porque tu forma humana si bien es un adelanto en el plan evolutivo es también un límite y en este momento de nuestra evolución ya nos empieza a pesar en la próxima clase les quiero hablar un poco más de cómo se crea la forma humana es un deber crearla sostenerla a través de la cultura y después cómo se sacrifica y se sacrifica a cuchillazos se sacrifica con un pedernal con un tex directamente como tarea les quiero dejar los hinchitos fíjense los mesonianos por supuesto tenían mucho interés en distribuir energéticamente al ser humano y dijeron que somos una composición de cuatro vehículos por cuatro rumos es decir tenemos un soporte material orientado digamos al sur el cuerpo físico al norte la mente al este la energía habitada al oeste las emociones y en el sentido vertical tomó un desarrollo es decir un potencial de desarrollo en tres niveles inframundo plantipac topano mil plantas tipac topano quiero platicarles un poco más de esos desarrollos en la cima de esta estructura de este concepto algún día he colocado un tex se lo voy a deducir el tex es un cuchillo y se decía que el universo descansa más bien que el cielo descansa sobre la punta de un cuchillo que está en la montaña central de la tierra nosotros están diciendo que lo que une la conciencia con el cuerpo es un pedo grande es un cuchillo sí con una cabecita que es el mismo cuchillo que sale de la lengua de la piedra al sol que es el cuchillo de la palabra el cuchillo del intento sintáctico del intento de entreterlos con el cerebro que es una constante además del principio vas a verlo en esas hachas ormecas en forma de cabecita que después siguieron evolucionando pues bien vas a verlo en la abertura de la mollera de las imágenes ormecas y de corje una y otra vez esta idea del pedernal también a veces representado como punta de flecha de oro aprovecha un aspecto de simbolismo de cuchillo para representar otra cosa ¿qué quiere decir cuchillo? abre que abre que abre conecta lo de adentro con lo de afuera así conecta lo de afuera con lo de adentro es un elemento de conexión pero además tiene sutileza tiene punta tiene filo es la expresión de lo sutil entre lo sutil después hablamos en el caso específico de cuchillo Carlos Castaneda llama el punto de caja y dice que originalmente está ubicado por acá mi propuesta para ustedes que lo busquen busquen el punto de caja de encaja de la percepción es algo que brilla con Carlos Castaneda o sin Carlos Castaneda algo que los vivientes han visto siempre en el vulgo antes de hablar de decirte eres bien pedagano a los sesentas llegó la palabra que eres muy picudo picudo eso es quiere decir hay cosas que están en el vulgo que se pierden pero vienen de palabras ancestrales como en la en el que apareció en los sesentas tiene de nevi verdad bien verdad entonces lo mismo y la gente lo interpretaba ne como no y la fíjate entonces picudo quiere picudo quiere decir alguien que está más allá que está adelantado entonces ahí están algunas cosas que y que se quedan por eso volvemos a la primera era que decían la catefa el nombre verdadero que es poquito el verdadero es decir el ser humano como arquetipo energético no es que fuera un cuerpo físico real es que es la función que nos hace vivir la verdadera de hecho hay un juego muy bonito porque clara que hay en el centro mi casa que se clara en el centro claro porque yo le propongo como decido buscar es relativamente fácil es un primer acto de evidencia es muy diferente a imaginar y es un brillo que de pronto van a ver a un lado de la cabeza de alguien o encima o del arte cuando lo vean piensen en todo también lo han visto no es una imaginación mía no es una chispita de loco para empezar y verifiquen que no sea que se le haya metido un bichito de loco o algo así quiero decirles una persona entra de pronto a un estado de iluminación su punto se mueve de acá para acá y ahí es donde lo agarras los antiguos explorando esos detalles de nuestra constitución energética se dieron cuenta de cosas que de otro modo es difícil de describir porque no son fisiológicas son de conducta y con eso nos quedamos si tienen alguna observación para cerrar si Frank te mandan saludar Ciclali Montano de Mezcualo María Villares Chila Casanova Blanquis Jorge Xucolio y Vicente un saludo a todos si y vas a decir algo ok terminamos gracias 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 gracias